con un problema recurrente ya van varios ventos que me los traen así el botón de los de los cristales se cae estas dos formas de hacerlo este si dan cuenta que el cliente ya lo intentó quitar porque si se alcanza a quitar pero necesita ser este muy específico específico para darle a la pestañita que tienen aquí es mejor este desmontar toda la pieza para no dañar nada del carro bien esta es la pieza que se que se desprendió se dan cuenta esto es lo que agarra aquí con esto y esto es lo que atora esto como va en el frente o aquí esto se tiene que poner primero que entre la ceja y luego que haga presión por aquí es muy difícil meter un desarmador y atinarle entonces muy recomendable si no quieren dañar nada desmontar toda la tapa no es muy difícil empezamos con un desarmador le hacemos desde aquí con cuidado para quitar lo que es esta tapa porque aquí llevan tornillos ya que quitamos lo que es la tapa ahora es uno y dos tornillos que llevan aquí los quitamos ya que quitamos uno y dos tornillos aquí están ahora quitamos este que está aquí abajo ese lo quitamos para continuar ahora con un desarmador aquí en la ceja levantan lo que es la tapa tienen cuidado ahorita yo ya lo hice de no dañar el plástico se se mete y se hace presión porque llevan unas grapas ahorita voy a mostrarlas en sí ya que despegamos toda la tapa ya procedemos a desmontar la tengan cuidado del cableado que llevan aquí para que lo quiten bien antes de desmontar lo que es la tapa este arnés la pachurra aquí abajo aquí tienen una pestañita la presionan la sacan y la pasan por aquí ahorita cuando saquemos la tapa eso se hace hacia ustedes y se levanta un poco ahí está ya salió ahí ya nos da lo que es la opción de ver todo una vez desmontada la tapa quitan lo que es de aquí de las grapas tiene quitan lo que es el chicote de la puerta y después quitan todos los arneses ya una vez que sacaron medio sacaron la tapa ahora este de aquí es para es para el foquito oler la pachurra lo sacan ahí ya salió y ahora este este que está aquí una vez afuera de la tapa vemos aquí está el control ahorita vamos a mostrar porque se salió y aquí está lo que les comento aquí está la de donde se tiene que presionar para sacar permíteme y ahorita lo hago bien esta es la pieza que se desprendió se dan cuenta esto es lo que agarra aquí con esto y esto es lo que atora esto como va en el frente o aquí esto se tiene que poner primero que entre la ceja y luego que haga presión por aquí es muy difícil meter un desarmador y atinarle entonces es muy recomendable si no quieren dañar nada desmontar toda la tapa no es muy difícil y una vez que la tienen desmontada revisar allá como les decía esta es la pestañita que tienen que vencer ahora esta es la otra parte este vamos a desmontar la de bueno la pueden poner ya pero hay que desmontar para que ustedes vean como como vamos a dar en cuenta la pieza esto es lo que embona de este lado entonces nada más la meten y solito entra miren esta la metan así y atora con esas pestañitas como nada más tiene estas pestañitas las cuatro que tiene aquí es muy fácil de de que se con la presión que le hacen ustedes se rompa ahorita le voy a poner un poco de sellador o de adhesivo para que no le pase eso y volvemos a montar bueno ya le puse el sellador ahorita es sellador epóxico ahorita vamos a montar este primero se pone primero se pone de este lado primero se apunta lo que es este el control y después ya se le hace una ligera presión y ahí queda como se dan cuenta ahí ya quedó ya no hace que volver a montar todo bien ya que pusimos todo ahora reacomodamos lo que es la puerta primero empezamos por el cableado ponemos todo lo que es el cableado y hasta el último lo que es esta si se dan cuenta ya metimos ahorita lo que es el cableado este no se les olvide meter este ahí donde ya lo habíamos puesto para que después no tengan que desarmar ahora ya nada más ponemos lo que es nuestro nuestro de la puerta nuestro chicote este se pone así y solito a toro no necesitamos hacer nada más y ya montamos nuestra nuestra tapa ya saben primero es por arriba se encaja por aquí que suba y que se encaje y luego lo bajamos tantito y presionamos para las grapas estas si se dan cuenta son las grapas que se tienen que vencer tanto de un lado como del otro ahora vamos a ponerlo ya que montamos la puerta ya que montamos la puerta revisamos que que todo esté bien abra bájalo seguro al parecer todo funciona ya pusimos ya pusimos lo que es esto ahora ya nada más le damos cerramos la puerta simulamos un cerrado de puerta aquí abrimos ya que vemos que si abre bien abre y cierre ya este le presionamos a lo que son los bordes para poner lo que son las grapas de un lado y del otro y ya montamos todo lo demás ya que nos aseguramos que ya ya está bien ya nada más ponemos nuestros tornillos uno dos y tres y ponemos lo que es nuestra tapa ya que pusimos nuestros tres tornillos ya vimos que todo está fijo ahora ponemos nuestra tapa tienen cuidado con las pestañitas que es lo que es lo que lo ajusta esto así va listo ya que nos ya que cerró perfectamente ya nos damos a la tarea de verificar que todo esté bien pues ya no se va a mover ya se va a entregar ya veo seguro abre y cierra bien al otro lado igual y pues ya ya hemos terminado ya no se ha que entregarlo y acabamos y nada más se utilizaron sencillas herramientas son un desarmador plano y un torx y con eso lo reparan espero que les sirva el tutorial y hasta luego vamos a ver Gracias.